El tema del primer anuncio, que consiste precisamente, como dice la palabra, en la primera noticia que nos tiene sobre Jesús y sobre la fe. A los que no lo han oído nunca, y a los que habiéndolo oído, pues viven la fe de una manera, quizá por herencia, por tradición, pero no han tenido ese encuentro, ¿no? Recordado las palabras del Papa Bénico XVI, nadie decide ser cristiano por un alto razonamiento de hoy para mañana, mañana me incorporo a la Iglesia, sino que siempre uno, de alguna manera, entra a ser cristiano, a no ser que sea por tradición, heredada de los padres, pues por un encuentro, por un enamoramiento, porque te han hablado de Jesús, porque te has encontrado con Él. El anuncio que es inevitable, ¿no?, que tenemos que dar, porque somos misión, o sea, la misión no es un añadido a nuestra fe, sino que los cristianos somos misión. La fe se contagia, ni se cuenta ni se impone, no es a base de sermones, ni a base de discursos, como nosotros podemos llevar a Jesucristo a la vida de otros, sino solamente por contagio, por contagio de una vida tuya coherente con tu fe. Lo importante es haber tenido ese encuentro, ¿no? Cuando uno tiene ese encuentro, cuando uno tiene un enamoramiento, no hace falta que se lo pregunten. Cuando una persona está enamorada, se le nota, se le nota que está enamorada, ¿no? Si nosotros estamos enamorados de Jesús, y estamos enamorados de nuestra fe, evidentemente que hay que transmitirla explícitamente también, cuando sea necesario. Pero al final uno comunica esa alegría, y esa alegría de alguna manera transmite, ¿no? Porque sorprende, porque interpela a la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Mirad cómo se aman, decían en tiempos de los hechos de los apóstoles a los cristianos. Se insistió mucho en que no hay recetas. Cada realidad es distinta y, por lo tanto, se tiene que actuar de distinta manera. Poner en marcha todas las acciones, todos los procesos que vayan encaminados a una conversión personal y a una conversión pastoral, desde el discernimiento, desde puestos a la escucha del Espíritu Santo, de qué es lo que quiere para nuestra Iglesia concreta. Y a la vez, que siempre sea caminando juntos, que siempre sea todos juntos. No podemos ir cada uno por nuestro lado. Pues yo creo que esto es un punto sin retorno, ¿no? De este encuentro, de alguna manera nos impulsa y a todos nos dijeron, estáis aquí con un compromiso, ¿no? De dar a conocer todo lo que habéis vivido y de poner en marcha en todas las dioses de España, realmente, esa nueva manera de catectizar y de evangelizar, empezando por el principio, que es lo que llamamos Kerigma, ¿no? Que es la verdad fundamental de la fe, que Dios te ama, que ha enviado a su Hijo, que ha muerto por ti y que te perdona y te invita a vivir como vivimos de su familia, que es la Iglesia.